Me crees y luna, luego poeta, la gran clica, carnal, 18, este es el santuario en récords Hace tiempo salí, en busca lo que quiero, en la vida aprendí, que demostraré empeño Esto lo hago por mí, demostraré que puedo, piensan que me ofendí, por la enfermedad que tengo Como todo un guerrero yo enfrenté, la vida que llevo, los errores que tengo los superé Porque sé que puedo, ojo y mamá me hacen tener fe, me dan consejos pa' verme crecer Que no entren bichos, sienten mala vibra, porque de las drogas afectarán mi vida He crecido con un sueño que anhelo mucho tener, con los dos pies en el suelo tengo fe que voy a poder En esto yo sigo firme y nunca me verán caer, no me hacen nada, más bien me dan de comer Me ha conocido más gente, deja de joder, mientras más quieran pararme a esto yo les seguiré El esfuerzo que he llevado, mucho apoyo ya gané, en la bola me difamaron y a todos los ignoré Decían que no iba a poder, me gritaban pinche enfermo, por los huevos me los pasé Grababa en mi celular y veme, ya me superé Sigo firme con lo mío, en esto no me he rendido Ha sido duro el camino, pero no me doy pa' abajo, no Nunca me verán caer, voy de frente y de pie, hasta la muerte Nunca me verán caer, voy de frente y de pie, hasta la muerte Como todo un guerrero yo enfrenté, la vida que llevo, los errores que tengo los superé Porque sé que puedo, papá y mamá me hacen tener fe, me dan consejos pa' verme crecer Que no entren bichos, sienten mala vibra, porque de las drogas afectarán mi vida Ha llegado el momento, les demuestro mi talento, lo que yo siento por dentro En música se los demuestro, diario pienso en un futuro, en lo que estoy por conseguir La vida me ha marcado cada paso que yo di, al igual me ha enseñado que el tiempo es pa' sufrir Esfuérzate en lo que quieres, la mente me da poderes, me alimenta y me hace fuerte Nunca digas que no puedes, porque basta de tenerte, te contaré yo mi caso por si tú quieres creerme Tengo los mejores padres, dos consejeros al pie, la bendición de mi madre, diario me hace sentir bien Los regaños de mi padre, diario me ponen al cien, el trabajo es que ellos hacen, lo hacen por verme crecer Las dos únicas personas que cuidaron de mi infancia, siempre lo agradeceré Porque todos esos gritos me hicieron entender y malos vicios no agarré Bueno, si vengo a decirles que mil gracias a todas esas personas que me odian, que me ofenden Ojalá y todo lo malo que me decías se multiplique, el karma existe Lo que tú no sabes es que hay muchas personas que me apoyan, en especial mi familia y mi brother en la música Diario por la noche me duermo pensando en lo que va a pasar mañana, lo que voy a hacer, lo que voy a conseguir Lo que quiero para mí, decirme una